¡Suscríbete! 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 ¡El Kennedy! ¡Suscríbete! Como la mover Dijo que bajaron Me conocí Cuéntale, dile que esta noche no me amaré Cuéntale, dile que yo me toque porque Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que soy mejor que Tú eres una noche a la que te pregó Las frutas de mi piel a la que te cautivó Pero de vez a ver, a mí te suelar Y si por mí no pide hasta el cóndico Si te haces bien que no te amaré Me quedo a mí y después lo abandoné Porque cuéntale, no sé por qué Cuéntale, cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te bote Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Así duerme porque Otra, otra noche, otra Pero dime que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale Dime que esta noche tú me la ves Cuéntale, cuéntale No te conocí bailando Cuéntale, que te no lo quieres ver Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que yo sé por qué Que quizás tú eres la persona que te dejó No te cuéntale, que te cautivó No te cuéntale, ya no te preocupes Si Dios por mí no pide hasta el cóndico Que yo sé si es que no te abandoné Que yo te olvido, no lo abandoné Que yo te cuéntale, no sé por qué Quéntale, que yo te admira O, 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 O…